Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como alguna de ustedes aún me conocen y en el videito de hoy les traigo un haul pequeñito de la tienda SHEIN Solamente son algunas cositas, no son muchas Esto me lo enviaron ellos de la colección de regreso al colegio Solamente son 5 cositas, así que no va a ser muy largo este haul Quiero decirles que ya me estoy recuperando, estoy mucho mejor Aproveché que tenía cita médica hoy para revisarme, ¿no? Y dije, bueno, ya que estoy arreglada me voy a poner un labial oscuro y me acabo de colocar un labial oscuro que no tenía puesto como para verme menos enferma y hacerles a ustedes un videito y que no sientan así como que estoy, como que fuera de todo Este es un labial de una marca de acá que se llama Ayla Y bueno, un labial vino tinto muy bonito y creo que me hace ver de un poco más despierta, ¿no? Me estoy recuperando bien, estoy en casa ya Ya llevo 10 días de operada, estoy mejor, mucho mejor Fui y ya me revisé, estoy inflamada todavía y me duele un poquito Un poquito desangrado, cosas así, pero ya gracias a Dios estoy mucho mejor Esta cirugía dolió bastante Bueno, eso era como para hacer una pequeña actualización de lo que estaba pasando Y cómo me sentía No quiero hacer más videoblog sobre el tema A menos que ustedes estén interesados más adelante en saber cómo pasó todo Pero este video es de SheEat y ya estoy hablando como mucho Como siempre ellos me dieron un código de descuento de 15% Que es para usar veces ilimitadas Y aquí se lo voy a dejar en esta parte Y también se lo voy a dejar en la caja de descripción de este video Para que ustedes puedan utilizarlo en estos días Si necesitan comprar algo Pues porque nunca está de más un código de descuento Además si es del 15%, ¿cierto? Que está como muy bueno Quiero decirles que yo aproveché mi descuento pasado Y me compré unas camisetas entre esta y esta Que está muy bonita, está muy fresca, está muy chévere Yo la tenía puesta, fui al médico con ella Y tengo un short blanco Que no debía haber puesto short blanco Porque estos están granditos, pero no importa Y me puse unos zapaticos blancos Que los voy a mostrar ahora porque también los compré en China Así que voy a aprovechar para mostrárselos de primero Vienen en su caja Una caja así, normal Tengo toda mayugadita Pero traía sus protectores y los zapatos Y los voy a guardar para poner solo los zapatos que me pongo menos Para que se me conserven en forma, ¿no? Y son estos zapatos blancos Como les digo los tenía puestos Ya se ven un poquito sucios ahí Son estos zapatos que están súper suavecitos Me voy a hacer una tomita para que vean cómo lo tenía puesto Pero era esta camiseta Unos short blancos con bolsillos a los lados Y estos zapatos blancos Y se veía súper bacano Se veía chévere, chévere, chévere Se veía muy bonito Aquí se me ensuciaron un poquito ya Porque ustedes saben que Mantener zapatos blancos súper limpios Es un poco difícil Y además que una de mis hijas me pisó varias veces Porque ella pisa uno Se alcanzaron a ensuciar un poquito Luego los limpié ahí Con un poquito de crema para dientes Y un cepillito Ellos se me quedan nuevecitos Así que todos estos zapatos súper súper suaves La verdad es que están suavecitos No me molestaron para nada Yo los pedí en talla 40 Yo soy 39 Pero los pido en 40 los zapatos deportivos Porque no me gusta que me molesten Y están suavecitos Porque esto es tela Esta parte de aquí arriba Esto es tela Súper súper suave De verdad que me encantaron Esta es la bolsita Vamos con la segunda Que es esto Y esto es un conjunto para mí Me disculpan que no voy a poder probarme Pues los conjuntos en este momento Pero de verdad es que estoy bastante inflamadita Y me duele Entonces no creo que vaya a ser posible Pero se lo muestro pronto Les prometo mostrárselo pronto Voy a hacer outfits con él Esto es un pantalón Que es como Tela de lino Está chévere Lo pedí talla XL Porque a mí me gusta que me queden anchos Porque yo tengo La parte de aquí de la cola Grande Y es así Como un culote Pero corto Y se siente súper suave Tiene bolsillos Y no tiene No tiene bolsillos Tiene una costura aquí en la parte de adelante Está súper chévere Les voy a dejar la foto Está lindo Me encantaría probármelo Pero como les digo Estoy un poco adolorida Me toca hacer pausa Pero en este conjunto Quedará súper bacano Con esos zapatos blancos Y una camisa Ancha También de lino Súper chévere Está bonita Me gusta el estampado El estampado es como un poquito Da la sensación de que fuera Como un poquito plástico No me lo imaginé así Pero me gusta más así Es asimétrica pues Miren Vamos con lo siguiente Y lo siguiente es un vestido Esto lo pedí De la colección De Plus size De tallas grandes Simplemente porque Lo quería que fuera más ancho Y porque quería Que me quedara Mejor en el busto Porque Tengo el busto grande también Es este vestido No me repito Haberlo pedido En la talla Este Plus size Ay que lindo Miren Es así Y me caben Finalmente me caben Lo compré 0x Que sería Que me vendría siendo Como una XL Porque va 0x Después 1x 2x 3x Creo que así que va Entonces compré 0x Está bello Para el verano Está precioso Amarradito aquí De un lado Y bueno Me tocaría ponérmelo Con una tirita Transparente O Alguna tirita De algún color De estos Porque la verdad Es que no Sus traples Pero está lindo El material es diferente Como me lo imaginaba Porque era más gruesito Pero no está transparente No está transparentoso La verdad Está bien bonito Está bello este vestido De verdad Me gustó mucho Y estira súper lindo Este es un pantalón Va a quedar pequeño Porque lo veo Pequeño de la cintura Este sí es talla L Es un pantalón Ancho verde Bien ancho 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 Y largo Y viene con una camisa Que también es larga Muy bien La camisa sí me queda Porque la camisa es ancha Tiene unas aberturas Aquí a los lados Y es manga larga El pantalón sí me queda Porque ella me va a tocar Arreglarle la cintura Si es que me cabe De la cadera Pero está bonito también El material me gusta Estas cosas que me mandaron Los materiales Están muy bonitos De verdad Están bellos 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 Me gustan Se sienten ricos Se sienten caros No se sienten baratos De verdad Muy recomendados Me queda una sola bolsita La última Pero no es para mí La vez pasada Le pedí a mi nena grande Dos cositas Unos zapatos Y le pedí un conjunto Y esta vez le pedí a la peque Otros conjuntos Esto lo pedí De la sección de vino Quise pedir los tallas grandes Y creo que los pedí talla 10 Si talla 10 años Porque yo sé que estas cosas son pequeñas Entonces este short Esto lo pedí de la sección de niños varones Pero a nosotros nos gusta vestirnos así como con camisetas Miren como la mía Le pedí estos shorts Que a ella le gusta mucho Porque le gusta ponerse zapatos deportivos Y camisetas anchas Así como a mí Que aquí hace mucho calor Y eso está con ropa pegada Le digo que no sirve Le toca a uno ponerse ropita ancha Para que como que el aire El poco aire que hay Circule entre la ropa Y no se ahogue uno del calor Cuando les doy caminar en la calle Este short verde Porque ella ahora está El color favorito de ella Ahora es el verde Le pedí el short Viene con una sudaderita Pantalón largo No me gusta mucho el material La verdad Vamos a ver como nos va con esto Es de poliéster Con elastano Estira un poco Esta es la sudaderita larga Que era un pantalón de sudadero Y viene con dos camisetas Una negra Y una verde Es como para combinar No me gusta mucho la tela Les cuento chicas Porque yo pienso que va a ser caliente Pero la tela estira Es gruesa No es una tela delgadita No es como esas telas de camisetas De futuro barata Que vienen en la calle No Es una tela gruesita Vamos a ver Que no sea tan caliente Aunque es poliéster Pero miren El material está bueno Vamos a ver Como nos va con ella Y luego les cuento más adelante Y listo chicas Eso era todo lo que pedí De Shein No pedí muchas cositas Fueron cinco Y como les digo Esta es de la colección Regreso al colegio Y van a tener su código De 15% de descuento Y esto era todo chicas Espero que les haya gustado Mucho este video Cualquier duda Pregunta Sugerencia Siempre les digo Que me la dejen En la parte de los comentarios Y yo se los estaré Contestando En cuanto me sea posible Yo por ahorita Me despido Agradeciéndole Todo el afecto Todo el cariño Que se hayan preocupado Por mi Por mi cirugía Por como me estaba yendo Por como me estaba recuperando Muchas gracias De verdad Les agradezco De todo corazón Y Les mando un besote Muchísimas bendiciones Para ustedes Para su familia Muchísima salud Muchísima Muchísima salud Las quiero mucho Chao Esa es la segunda pieza Disculpa Que no voy a poder Probarme esto Hoy Me 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 Me